Que una tropa de energúmenos lo acorrale para robar su auto y otros bienes en plena carretera, poniendo en peligro la vida o a lo menos la integridad física y psíquica de usted y o de su familia, ya es indignante. Pero más indignante es ingresar a escuelas de manejo o páginas gubernamentales y periodísticas de distintos países y encontrarse con que se le aconseja a los conductores nunca oponer resistencia y entregarlo todo. ¿Acaso una persona no tiene derecho a defender lo suyo? ¿Acaso debemos dejar que aquellos que hacen de este delito un deporte sigan practicándolo hasta el final de los días? ¿Y usted tenga que contentarse con perder valiosos bienes y ponerse de rodillas a rezar que el seguro le funcione? ¿Y tenga que además perder el tiempo en trámites burocráticos para cerrar o congelar cuentas bancarias en caso de que los criminales también hayan arrancado con su billetera y documentos? ¿Quién se hace cargo del profundo shock emocional de usted y de su familia, nadie? Ya decía el famoso jurista Ulpiano en la antigua Roma que justicia es dar a cada uno lo suyo. ¿No es acaso justo que quien se atreva a afectar tan impiamente a un ciudadano reciba de inmediato ipso facto el dolor de la espada y se las tenga que ver con el juicio sobrenatural que determinará su condena eterna o bien su salvación? En palabras menos poéticas y más directas como me lo preguntó hace unos meses un estudiante en el curso de legítima defensa ¿No tiene usted acaso el derecho e incluso el deber de apretar el acelerador a fondo y pasar por encima de ellos tratándolos como saco de espierco? Está un poco indignado el hombre porque comprenderán ustedes que había sido de hecho víctima de una encerrona hace un par de semana. El problema de los asaltos en carretera es de muy antigua data. Ya las primeras caravanas de mercaderes que avanzaban por los desolados desiertos del Medio Oriente se enfrentaban con frecuencia a forajíos que aparecían de la nada con la intención de quitarles todo. En medio del desierto hace más de dos mil años no había ninguna autoridad cercana a quien acudir, no habían policías a los cuales el comerciante pudiese gritarles auxilio, me están robando. Lo único que tenían a su haber era sus mercancías, alguna que otra daga y su camello o dromedario. No debiera sorprendernos que más de alguno hubiese acelerado su dromedario para aplastar la amenaza dejándolo estampado en las calurosas arenas del Levante. En los tiempos de la antigua Roma la famosa vía Apia, que era una de las más importantes carreteras italianas, se llenó de bandidaje, de gañanes, de peligrosos marginales que asaltaban por sorpresa y dejaban a la gente ahí a la intemperie. Sin caballos, sin carreta, sin mercadería. Las delicadas sedas compradas en Oriente, perdidas. Los trabajados aceites de oliva que compraste en un mercado lejano, perdidos. Los cosméticos que tanto ansiaba tu mujer en la ciudad eterna, perdidos. Tus propios hijos que te acompañaron en el viaje muertos o secuestrados ante esa situación de tan magna gravedad como los romanos eran buenos para el derecho y para hacer leyes, modificaron sus instrumentos jurídicos para darles mayor facilidad a los transeúntes al momento de defenderse. Y entonces apareció una disposición en el año 391 que permitía dar muerte sin más, inmediatamente, a todo salteador de caminos por el solo hecho de divisarlo en la carretera, lo que permitió en cierta medida controlar la plaga. En Occidente la violencia aumenta cada día. Latinoamérica es un hervidero de criminales y el primer mundo sufre alzas nunca antes vistas de delincuencia civil. Ante esta realidad es fundamental que el ciudadano común tenga vastos conocimientos de legítima defensa y pueda conocer cuándo y cómo el derecho lo respalda en su actuar. A través de un completo recorrido técnico mezclado con casos prácticos, los usuarios en este curso tendrán un bagaje satisfactorio para que, sea como abogados, estudiantes, policías, militares o simples ciudadanos, cuenten con los conocimientos teóricos necesarios para comprender correctamente esta causal de justificación, ya disponible para ser adquirido en todas partes del mundo. Consulta los enlaces ubicados en la descripción de este video. Descubra un gran barrido histórico del delito y sus consecuencias en crimen y castigo en la antigua Roma. Un curso del proyecto PFW que usted podrá encontrar en la descripción de este video en donde se enterará de los más emblemáticos casos delictivos en la historia del imperio romano de occidente, pero también de sus etapas iniciales, tanto la república como la incipiente monarquía romana. Pero incluso más, si el permitir dar muerte al delincuente no bajase las cifras de asaltos, da lo mismo, porque estamos hablando de una cuestión de justicia, no de utilitarismo de medida. Da lo mismo si el permitirle a un ciudadano dar muerte al forajío contribuye a disminuir los asaltos, lo importante es que el inocente pueda defenderse y pueda de esa manera concretar lo que la moral y el sentido común llama ser. Esto es no retroceder ante la injusticia y no amilanarse ante las circunstancias. Con eso el ciudadano se da por pagado. Pero no es infrecuente escuchar a políticos desalmados hoy en día sacar la calculadora para identificar si es que tal o cual medida que favorece a personas comunes y corrientes está disminuyendo o no las cifras delictivas. Da lo mismo si las disminuye. Insisto, eso no tiene importancia para hacer justicia. Hay una cosa muy importante a tener presente aquí y es que la legítima defensa nace y permanece hasta los tiempos actuales como una causal que se justifica precisamente porque la persona que se defiende no puede acudir al amparo del estado en ese momento. O la víctima se defiende por sí sola o no la va a defender nadie. A lo más un tercero pero nuevamente también dentro de la categoría de legítima defensa. Como es obvio ni los guardias del rey alcanzaban a llegar a tiempo en pleno desierto para auxiliar a los comerciantes ni la policía moderna alcanza a llegar a tiempo a las carreteras para socorrer a quien se ve ultrajado por una encerrona. Chile es un ejemplo de cómo la delincuencia le ganó la mano al estado en todos los frentes. Hoy en día se toman comiserías, se lanzan fuegos artificiales frente a las mismas anunciando que el traficante de turno ha sido abastecido de droga y cientos de comunas cuentan con un déficit de policías tan grande que en caso de ser asaltado en tu propia casa ya ni siquiera en la carretera la policía se apersona en el lugar muchas horas después por lo que este país al que hace dos décadas no le importaba a nadie y en donde nada pasaba hoy en día pasa de todo y estamos realmente viviendo un verdadero western, sálvese quien pueda. Tan desesperado estuvo el legislador frente a este asunto que está pasando en este país que hizo una modificación en el código penal hace un par de meses para favorecer el uso de la legítima defensa pero que en el fragor del momento la ley quedó tan mal escrita que hasta el día de hoy ustedes entran a ley chile ingresan a ver el texto y subsisten en el texto burradas tan payasescas que no son dignas ni de juristas de cuarta del país más pobre del áfrica subsahariana y que me perdonen los juristas del áfrica subsahariana se confunden en el artículo 10 conceptos como la presunción simplemente legal con la presunción de derecho se afirma indirectamente que la legítima defensa podría ejercerse sin dolo un oxímoron jurídico propio de qué sé yo poetas delirantes que frecuentan hablar de la luminosa oscuridad el instante eterno la cerveza sin alcohol o veganos progresistas que frecuentan ingerir not mayo not milk not burger en definitiva los romanos deben estar revolcándose en su tumba pero a pesar de todo esto es posible liberar a una persona que se defiende pasando por encima de los delincuentes en una encerrona pero para eso se requiere muchas veces de un buen equipo de juristas y eso es caro no basta con una defensoría que se dedica a representar frecuentemente a delincuentes de baja estofa el colmo de los males es que esta misma institución se tenga que dedicar también a amparar al padre de familia que se defiende en carretera de una tropa de maleantes indignante sería tratar a la víctima como victimario pero es mucho más frecuente de lo que se cree en el año 2011 la constitución chilena estableció en su artículo 19 que cito la ley señalará los casos y establecerá la forma en que las personas naturales víctimas de delitos dispondrán de asesoría y defensa jurídica gratuitas a efecto de ejercer la acción penal reconocida por esta constitución en las leyes bueno hasta el día de hoy después de más de una década todavía estamos esperando que la ley señale esos casos para que vean que estipular algo en el papel no sirve para nada lo que debiera pasar en la práctica es que todo aquel que arrolle delincuentes en carretera el ministerio público redacte de inmediato una facultad de no iniciar investigación y que la envía al juzgado de garantía correspondiente y por qué porque evidentemente todos estos casos debieran ya por doctrina y por una costumbre jurídica entenderse no constitutivos de delito alguno mientras eso no sea algo generalizado y mientras el estado siga derrochando recursos públicos en la defensoría a delincuentes y no ampare al mismo tiempo a las víctimas de la inseguridad que el mismo estado ha permitido en chile y en general esto también se puede visualizar en todo latinoamérica vamos a seguir sumidos en la criminalidad más desbordada